Hola y vamos a ver cómo medir el nivel del oxígeno en la sangre en Amazfit GT-R3. Pulsamos ese botón para activar el reloj y otra vez para entrar en el menú. Y aquí encontramos oxígeno en la sangre, tenemos que tener el reloj en la muñeca, no en esa parte, sino que aquí, aceptamos y ahora tenemos que esperar. Y es todo, si alguien quiere medir otra vez, pulsamos otra vez. Si tenéis el nivel de oxígeno en la sangre entre 96 o 95 hasta 99%, todo está bien. Si el nivel baja, ahora estoy hablando, por eso tengo 95%, pero si el nivel baja, cuando medimos y no hablamos, eso es importante, pues hay que medir unas veces más durante unos días. Y si ese nivel es, bueno, 94, 93 o 90, pues no es tan bueno y sería mejor ir al médico para consultarlo. Bueno, es todo. Muchas gracias por ver este tutorial.